Colo DJ Cholo, mucho para vos Y te lo dedican como siempre Los amigos, los charros ¡Yeah! Lo que está como Valiable Aún más lejos Y mejor Aquel inmenso amor Y aquellas caricias Las has olvidado Por tu separación Y tu hipocresía Al fango lo has echado Dime qué te hice yo Sácame de esta duda Que si me muero de amor El mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Dime qué te hice yo Sácame de esta duda Que si me muero de amor El mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Los charros Los charros Las cosas de mi querer Se cuestan aparte Aún con tu negra traición Voy a perdón Voy a perdonarte Por un respeto al amor Que nació en mi pecho No voy a llorar Frente a ti Bajo el mismo techo ¿Quién iba a pensar Que tú Sería el que me iba a matar Aquel sentimiento Si hasta con el viento Te mandaba acariciar Hay cosas que yo no sé ¿Cómo pueden suceder? Me duele tu infancia Más es que me muero Si ya no te vuelvo a ver Decirme si tú me escondí a papá Cuando te conocí Eras toda mi alegría Hoy que no estás aquí Te extraño, vida mía Yo no alcanzo a comprender Porque te fuiste de mi lado Vuelve pronto, mujer La pena me está bajando Porque me quedé solo Y en silencio Con mi pena dormida Dentro del pecho Hoy te pido que vuelvas No me acercas Corazón de piedra Hoy te pido que vuelvas No me acercas Corazón de piedra De piedra Oh no, gente Oh no, gente Esta es la historia de un hombre Que se quería matar Esta es la historia de un hombre Que se quería matar Quería a su señora Pero ella lo echó a volar Quería a su señora Pero ella lo echó a volar No me acercas No me acercas Que se quería matar Esta es la historia de un hombre que se quería matar Quería a su señora pero ella lo echó a volar Quería a su señora pero ella lo echó a volar ¿Qué será de ese muchacho? Señora no tiene más La buscó por todos lados y no la pudo encontrar ¿Qué será de ese muchacho? Señora no tiene más La buscó por todos lados y no la pudo encontrar ¡Ya bailan, ya bailan! Y con los pirnos del Perú Y si no me quieres el amor Igualito es... Si tú no me quieres mirar Igualito es... Buscaré otro querer Que él me sepa comprender Y me amará mucho más que tú 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 ¿Dónde estarás amor? ¿Dónde? Y me amará mucho más que tú 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 Y yo me amará mucho más que tú Que siento, que siento, que siento Cansado de pedirte, que vuelvas a mi lado Cansado de rogarte, que regreses junto a mi No puedo acostumbrarme, a vivir sin tu cariño Indefenso como un niño, me encuentro sin tu amor Me muestras un camino, tan duro que lo olvido Y quieres demostrarme, que no eres mi querer No puedo acostumbrarme, a vivir sin tu cariño Indefenso como un niño, me encuentro sin tu amor Yo buscaré y buscaré a quien amar Yo buscaré y encontraré con quien soñar Yo buscaré y buscaré a quien amar Yo buscaré y aprenderé a olvidar Mujer, ya toda mi ilusión en mi se fue Con penas y dolor yo me quedé Y borrarla de mi mente no logré Con penas y dolor yo me quedé Y borrarla de mi mente no logré Tú sabes que en mi vida no hay nada sin tu amor Hoy ando solitario, buscando un nuevo amor Tú sabes que en mi vida no hay nada sin tu amor Hoy ando solitario, buscando un nuevo amor Tú sabes que en mi vida no hay nada sin tu amor Hoy ando solitario, buscando un nuevo amor Tú sabes que en mi vida no hay nada sin tu amor Hoy ando solitario, buscando un nuevo amor Hoy ando solitario, buscando un nuevo amor Hoy te voy a regalar, algo pero muy bonito Siempre lo tuve conmigo desde que era chiquitito Hace rato tengo ganas de hacerte este regalito Yo sé que te va a gustar acariciarlo un poquitito Es chiquito y juguetón, trátamelo con cariño Este gatito si amés que yo tuve desde niño Lindo gatito, hoy es para vos No se lo des a nadie, que no tengo dos Lindo gatito, hoy es para vos No se lo des a nadie, que no tengo dos Epa, 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 epa Ritmo Con amor, con amor, con amor Amorcito Tú te vas muy solita en la noche y vuelves siempre de madrugada Tú te vas muy solita en la noche y vuelves siempre de madrugada Y en la mañana cuando despierto Se te nota tu cara cansada Y en la mañana cuando despierto Se te nota tu cara cansada Te gusta la noche y la parranda Ya no quiero tenerte conmigo Si te vas de mi casa no vuelvas Vas vuelto callejera a mi negra Te gusta la noche y la parranda Ya no quiero tenerte conmigo Si te vas de mi casa no vuelvas Vas vuelto callejera a mi negra Amame, amame, no pienses más en nada Solo amame, amame, hagamos en este cuarto el amor Apuera está lloviendo y es mejor Bésame, bésame, mis manos recorriendo está tu piel Mis labios con ansias de pesancha Te pido quiero amarte una vez más Este gran amor, un niño es para los dos Solgamos juntos a volar El mundo es de los dos Un saludo muy grande para San Juan, eh Para poder tenerte aquí, mucho tuve que sufrir Y rogarte Que me quieras Con tu cuerpo quiero estar Porque ya no aguanto más Quiero darte Mi amor Si es Quiero darte amor Yo no tuve que esperar Para poder besarte Pero ya no aguanto más Ya no aguanto más La ganas de tocarte Mucho tuve que esperar Para poder besarte Pero ya no aguanto más Pero ya no aguanto más La ganas de tocarte Esto es para un amigo, eh Para vos Junior de Cano, eh Vamos a ir Buena, buena, buena Buena, buena, buena Pero que tonto fui al luchar por ti Pero que tonto fui al sufrir por ti Me equivoqué tal vez al pretender tu amor Si de otro enamorada desde siempre estabas tu Pero que tonto fui al luchar por ti Pero que tonto fui al sufrir por ti Me equivoqué tal vez al pretender tu amor Si de otro enamorada desde siempre estabas tu No, no lo sabía Grande fue mi error Y me tragué a ti con toda mi pasión Y en silencio tu quedabas sin mostrarme ese error No, no lo sabía Grande fue mi error Voy a tratar, verás, de sepultar mi amor Y que nadie se dé cuenta que sufriendo voy por vos ¡Eso! ¡Vamos querida! ¡Cumbia arena! Porque sin ti no puedo hoy vivir No sé por qué, no sé por qué Conmigo estás jugando, me enamoré No sé por qué, no sé por qué Me estás traicionando No sé por qué, no sé por qué Conmigo estás jugando, me enamoré No sé por qué, no sé por qué Tú me estás traicionando Escúchame amor Está aquí, está aquí Dime golondrina, ¿por qué quieres marchar? Dime golondrina, ¿por qué quieres volar? Mi cielo es tu cielo y te quieres marchar Mi cielo es tu cielo, ¿por qué quieres marchar? He luchado tanto por tu felicidad Yo he luchado tanto por tu felicidad Pero nunca viste que en verdad te amé Pero nunca viste que en verdad te amé Golondrina, golondrina, ¿por qué quieres marchar? Golondrina, golondrina, quédate un verano más Junto a mí, junto a mí Cuando tú no estás conmigo, cuánto te extraño amor mío Ay, sin ti mi corazón se siente completamente herido Vuelve pronto aquí a mi lado y olvida ayer el pasado Haz de cuenta que comienzas a vivir y todo está olvidado Cuando tú no estás conmigo, cuánto te extraño amor mío Ay, sin ti mi corazón se siente completamente herido Vuelve pronto aquí a mi lado y olvida ayer el pasado Haz de cuenta que comienzas a vivir y todo está olvidado Cuando extraño tus caricias y mi amor Cuando le cuentas de mí mi corazón Si tu beso no soy nada, nada amor Te quiero solo a ti Cuando extraño tus caricias y mi amor Cuando le cuentas de mí mi corazón Si tu beso no soy nada, nada amor Te quiero solo a ti Con muchísimo amor Para Sarita González Anda Riva y nuevamente Con más amor Muchachita yo te quiero Dame tus besos que me desespero Muchachita yo te quiero Dame tus besos que me desespero Dame tus besos, linda morenita ternura de mi vida Dame tus besos, linda morenita ternura de mi vida Arriba las palmas todos El baile hasta que amanece Te quiero, te amo, me muero por tu amor Te quiero, te amo, me muero por tu amor Oh, te quiero, te amo, me muero por tu amor ¡Oye, qué sabor! ¡Tro, tru, 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 tru. ¡Fállate! ¡Dice, dice, dice! He venido a decirte que estoy enamorado Que no aguanto un segundo sin estar a tu lado Te extraño por las noches si no estás tú conmigo Extraño yo tus besos, extraño tu cariño No consigo borrar los momentos vividos Extraño más y más, no consigo el olvido Por eso estoy aquí Y yo, y yo te sigo amando Por eso vine hasta aquí para decirte mi amor en cuanto te explano Y yo te sigo amando Porque no puedo vivir si tú no estás junto a mí Vuelve a mi lado Y yo te sigo amando Por eso vine hasta aquí para decirte mi amor en cuanto te explano Y yo te sigo amando Porque no puedo vivir si tú no estás junto a mí Vuelve a mi lado Eso, 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 eso Media luna Mueva chiquita Mueva chiquita Para que baile mi amigo Cholo Tus ojos me miran Me miran Me miran Tus labios me besan Me besa el corazón Tu cuerpo me ama Me ama Me ama Por la noche Por la noche sueño Tan solo con tu amor Caramelo, caramelito Yo te quiero mi amorcito Caramelo, caramelito Yo te extraño mi cielito Si te digo caramelito Porque te quiero mi amorcito Si te llamo caramelo Porque eres mi consuelo Si te digo caramelito Porque te quiero mi amorcito Si te llamo caramelo Porque eres mi consuelo Ey, 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 eso Y no puedo olvidarte, porque te quiero cada día No puedo resignarme, saber que ya no eres mía Y así pasará mucho tiempo, tu recuerdo no se borrará Y viviré con este sufrimiento, y en mi mente por siempre estará Qué lindo fue, qué lindo fue nuestro amor 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 Cuando salgo madrugado de mi casa Oigo las aves cantar y cantar Cuando salgo madrugado de mi casa Oigo las aves cantar y cantar Y me lleno de nostalgia caminando Oigo el eco de tu voz Y me lleno de nostalgia caminando Oigo el eco de tu voz Igual que mi corazón Es el eco de tu voz Igual que mi corazón Es el eco de tu voz Me va a matar Es la luna tan bella Me va a matar Es la luna tan bella Sí, me va a matar Me va a matar, me sale nada tan bella, sí, me va a matar Me va a matar, me sale nada tan bella, sí, me va a matar Gracias por ver el video